Este dúo de flauta de pico y órgano ofreció el concierto titulado Diferentias, compuesto por diversas piezas de música renacentista. Las disminuciones Passaggi o Diferentias del siglo XVI son ornamentaciones y glosas, a menudo elaboradísimas sobre obras de compositores como Palestrina o Rore. Es una música especial y detallista. Estas melodías no tienen fecha de caducidad. Milena Kort Dothraks comenzó a estudiar la flauta de pico a los seis años en Colonia, Alemania, con Eva Mosbach. Se especializó en este instrumento con Bárbara Sela y Vicente Parrilla en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, abarcando un repertorio de siete siglos de música. En 2012 funda, junto a Elena Escartín y Sara Becerra, el trío de flautas Vox Trémula. En cuanto a Alejandro Casal, nació en Sevilla, en cuyo Conservatorio Superior realizó los estudios de piano, con trabajo, composición, clave y musicología, obteniendo diversos premios fin de carrera. Se perfeccionó con Tony Millán, Jacques Og, entre otros, interesándose igualmente por el órgano. Ha actuado con diversas formaciones, aunque trabaja de forma habitual con la Orquesta Barroca de Sevilla.